Hola, hola amiguita hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a su canal Sui Generis. El día de hoy les voy a mostrar unas sandalias de tacón corrido que a muchísimas personas nos encanta este tipo de sandalias. De verdad, preciosísimas sandalias de tacón corrido. Hay diferentes diseños, diferentes modelos, diferentes colores. De verdad, hermosísimas todas. No se pierda ninguna. De principio a fin están hermosas estas sandalias. Así que, ¡vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vean esta otra de Animal Prim, de patitas de gallo, perfectas. Todas en tacón corrido, vean. ¡Qué hermosas! Y la verdad es que los precios, pues, como lo podrán ver los precios, no se me hacen tan, tan, tan carísimo. Hay unas que están súper económicas, hay unas que están súper económicas, hasta en 100 pesitos, 200 pesitos, 300 pesitos, 300 pesitos, dependiendo el modelo, ¿verdad? Vean esta, vean esta, ¿verdad? Gracias por ver el video. 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 Vean qué bonitas están. Estas, bueno, yo creo que uno cuando, bueno, no toda persona obviamente utiliza este tipo de sandalias. ¿Por qué? Porque no le gusta el tacón muy alto o porque realmente están acostumbrados a puros tacones o zapatillas. Y este, pero sí están hermosas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!